Muchas gracias, Caro y María Paula, por esta invitación y muchas gracias a todos los que están conectados. Mi nombre es Liliana Rubiano y yo soy egresada de la Universidad de La Sabana de Negocios Internacionales. Llevo 11 años viviendo en Australia y les quiero contar acerca de mi experiencia y cómo la Universidad de La Sabana fue clave para ayudarme con toda esta experiencia de vivir acá en Australia y de desarrollarme como profesional. Entonces, les voy a contar acerca de cómo empezó todo, por qué decidí Australia, cuál es la importancia de tener un buen inglés, cómo fue mi llegada acá, cuál fue mi vida universitaria y la experiencia estudiando Macquarie University. Les voy a contar acerca de mis trabajos casuales, les voy a contar acerca de la práctica empresarial que hice acá en Australia, el tema de la extensión de la visa, les voy a contar acerca de mi primer trabajo profesional, de mi vida matrimonial, de mi segundo trabajo profesional, les voy a contar acerca de mi emprendimiento, de mi marca Tolu. Les voy a contar un poco acerca de la crisis estudiantil en tiempos de COVID acá en Australia. Entonces, todo comenzó con la Universidad de La Sabana. Me acuerdo que cuando nos hicieron la inducción a la carrera de negocios internacionales, la universidad puso una semilla en mi cerebro acerca de la doble titulación. Entonces, me acuerdo que cuando estábamos allá sentadas en la inducción con Caro, Caro Velázquez ha estudiado conmigo desde el colegio, dijimos nos vamos para Australia. Eso suena súper chévere, nos vamos para allá, queremos hacerlo, listo. Entonces, la universidad nos dio todas esas herramientas para, digamos que para tener un enfoque global, pero con una educación local. Entonces, yo amo la Universidad de La Sabana porque siempre nos dio todas esas materias y esas herramientas de estudiar en Colombia, con unos muy buenos profesores, pero siempre con ese énfasis de salir, de abrir nuestra mente, de abrir nuestro, digamos que nuestras alas, pues para irnos al exterior y para saber que Colombia va mucho más allá de lo local. Entonces, siempre fue con un enfoque internacional. Y me acuerdo mucho que el énfasis era también en idiomas, entonces siempre era como una que tocaba tener los tres idiomas. Entonces, eso es súper, súper clave para poder irse a otro país, no solamente a estudiar, sino el hecho de viajar o el hecho de poder negociar con otras personas. Y, obviamente, la doble titulación. La doble titulación fue súper buena porque es una oportunidad que da la universidad para no solamente ir a estudiar y a trabajar, sino pues para la vida. Es una experiencia muy, muy buena. Y es algo que desde el principio, desde la inducción, le da la proyección al estudiante para poderse, digamos que para toda la carrera universitaria, tener ese enfoque para llegar a hacer esa doble titulación que tanto se quiere. Me acuerdo que en ese entonces, la doble titulación era, las oportunidades eran para irse a España, Alemania o Australia. Entonces, yo dije, bueno, España no, porque pues es español y porque allá no se puede trabajar. En ese entonces no se podía trabajar allá, no sé, ahorita. Después, yo dije Alemania, pues Alemania no conozco el idioma, entonces tal vez no. Y Australia, entonces yo dije, bueno, pues me gustaría Australia. ¿Por qué? Pues por el idioma, porque es supremamente diferente. En mi cabeza, estas dos imágenes estaban. Yo solamente tenía la imagen del canguro, la playa súper chévere y el browse. Entonces, yo no conocía Australia, yo no conocía nada acerca de Australia para mí. Me llamaba mucho la atención que fuera una cultura tan diferente. Again, otra vez, por el tema del idioma, pues porque era en inglés y pues mi inglés era supremamente básico y me parecía súper importante. También porque se podía trabajar, también porque tenía un clima muy atractivo y porque yo ya tenía algunos amigos estudiando y viviendo en Australia. Entonces, bueno, llegó el tema del inglés. Mi inglés era muy básico, hice el IELTS, lo perdí, hice el TOEFL, lo perdí. Entonces, yo estaba como, ay, Dios mío, si será para mí, no será para mí. Bueno, pues me quedé estudiando un poquito más. Mis amigos ya me cogieron ventaja, incluyendo a Caro Velásquez. Ella ya se había ido para Australia, ya me llevaban un semestre de ventaja. Yo me quedé trabajando para una empresa familiar y estudiando inglés. Bueno, pues entonces, no quiere decir que si ustedes no tienen inglés no pueden hacer una doble titulación acá. No, eso no es verdad. Yo llegué acá, estudié tres meses de inglés y eso me dio como la entrada automática a mi, a la doble titulación con la Universidad de Macquarie. Pero, pues hay que tener cierto, obviamente, un inglés académico. Entonces, fue súper chévere porque yo llegué, acá me pueden ver con mis amigas de la India y de Taiwán, estudiar tres meses de inglés académico. Fue una experiencia muy, muy buena, pues porque esta es una cultura supremamente diferente y me dio la oportunidad de como que empezar a conocer varias personas de diferentes culturas. Entonces, yo decidí quedarme, perdón, al principio, en una host family. ¿Qué es esto? Es cuando uno llega y se queda en una casa de familia local. Los costos son muchos más altos que, digamos, que llegar a compartir acomodación con amigos. Pero yo decidí hacerlo por el tema del inglés y por el tema de la cultura, porque a mí sí me gustaba conocer, digamos, que la cultura local y pues viviendo con australianos, con una familia australiana, pues sería muy bueno. Listo, después de dos meses de estar viviendo con la familia australiana, me pasé a vivir con mis amigos colombianos. Tenía muchos amigos colombianos y mexicanos. Y pues fue súper chévere porque acá en Australia hay muchísimas, es un país de inmigrantes, hay muchísima población, por lo tanto, la educación internacional es, digamos, que es la segunda industria mucho más grande de Australia y es súper importante. Entonces, hay muchas opciones de share accommodations. Entonces, yo compartí dos años y medio con varios de mis amigos. Bueno, luego cuando acabé mi curso, ya pude entrar a Macquarie University. Es una universidad increíble. Se parece mucho a La Sabana. En cuanto al campus, está afuera de Sydney. Es un campus divino, es súper amplio. Los profesores son de primera categoría, pues casi todos son, creo que todos tienen que tener Ph.D. para ser profesores de máster. Pero lo más chévere de la Universidad de Macquarie y de esta experiencia fue haber podido conocer personas de tantas, tantas culturas, sobre todo la cultura asiática. Cuando uno está en la universidad en Colombia, sobre todo, pues digamos que solo puedo hablar de La Sabana, porque solo he estudiado allá, a uno le dan un enfoque global, pero también, sobre todo, todos los ejemplos y todos los casos de estudio. Yo me acuerdo que eran enfocados en Estados Unidos y en Europa. Pero Asia lo tienen como un eslabón perdido. Y eso es súper importante, porque Asia ya no es una potencia mundial, es la realidad. Asia es una economía demasiado, demasiado importante. Y no solamente China, sino todos los tigres asiáticos, India. Y acá Macquarie University da un enfoque asiático muy grande, en general Australia. ¿Por qué? Porque Australia tiene mucha cercanía con Asia, digamos que cercanía geográfica y cercanía económica. O sea, todo lo que China haga o deje de hacer le influye acá a la economía australiana. También había muchas personas, y todavía hay muchas personas de Asia, porque Australia es, digamos que el país anglosajón más cerca de Asia, donde los chinos y donde todas las personas de diferentes culturas asiáticas pueden venir a estudiar inglés, a trabajar. Y, digamos que es un país relativamente seguro y lleno de estudiantes internacionales. Entonces, pues por eso vienen tantas personas de Asia. Entonces, ese fue el complemento perfecto con mis estudios y con mi experiencia de la Universidad de La Sabana, porque yo ya tenía, digamos que esa experiencia de Estados Unidos y el enfoque de Estados Unidos y Europa. Y Macquarie University me ayudó a hacer el complemento perfecto para complementar, digamos, para unir esa pieza del puzzle que era el enfoque asiático. Después fue súper chévere. Acá me ven con mis amigas de India, brasilera, y ella era de South Arabia. Y acá mi graduación en 2011. Bueno, mientras uno estudiaba, también podía hacer trabajos. Yo les voy a confesar algo, y es que a mí me dio supremamente duro lo de los trabajos casuales. ¿Por qué? Porque mi sueño siempre había, siempre había sido trabajar para una empresa, y yo no me quería perder esa experiencia, la práctica laboral, que todos mis amigos en Colombia ya estaban haciendo. Entonces, cuando uno se gradúa de La Sabana, bueno, antes de graduarse, uno hace o la práctica empresarial en una multinacional en Colombia, o se va a hacer la doble titulación. Y entonces todos mis amigos en Colombia ya en su súper práctica, y uno sale de la universidad ya pues a comerse el mundo, a trabajar en alguna multinacional, y yo en mi doble titulación, y yo, ay, Dios mío, ¿yo qué hago acá trabajando en un café? Entonces, bueno, conseguí un trabajo en un cafecito, y yo, ay, ¿yo qué hago acá? Y yo vivía frustrada hasta que un día mi mamá me dijo, bueno, ya, o sea, tú eres estudiante, y eso es lo que ahorita te toca, o sea, trabajar en un trabajo casual y estudiar, te tienes que enfocar en tu máster. Tu máster te va a abrir las puertas para después poder trabajar en una multinacional. Y ahí fue cuando cambié mi mentalidad, y yo dije, pues sí, uno trabaja con un fin. Y fue muy, muy buena esta experiencia, los trabajos casuales, porque aquí fue donde yo empecé a conocer la cultura australiana, sobre todo trabajando en un café, porque el café acá es demasiado importante para los australianos, demasiado. Tuví una interacción con los australianos, y pues con todas las personas de diferentes culturas, entonces hablaba mucho más el inglés, y uno aprende más como la jerga, pues, informal, pues, del inglés. Trabajé un año y medio para un señor que importaba cafés, y después trabajé un año y medio con una empresa vendiendo estudios fotográficos, y fue súper chévere esa experiencia, porque casi todos eran colombianos, y nos mandaban a diferentes partes de Australia, vendiendo estudios fotográficos para niños en los centros comerciales, y pude conocer casi que todo Australia, porque cada semana viajábamos a algún sitio de Australia. Entonces fui haciendo también que mi network, esta persona, por ejemplo, acá, es uno de mis mejores amigos ahora todavía, después de 11 años. Y fue muy bueno también, porque ya empecé, digamos, que mis primeros finitos en la cultura laboral australiana. Lili, perdón, te complemento aquí una cosa. El tema de los trabajos casuales, o casual jobs, como se llaman, es precisamente esos trabajos que los estudiantes internacionales, bueno, en general los estudiantes en Australia, todos empiezan a trabajar desde temprano, para, digamos, que tener su propio dinero, y nosotros como estudiantes internacionales, sobre todo los latinos, pues, obviamente, digamos, que íbamos con apoyo de nuestros papás y demás, pero, como la visa nos permitía también trabajar, y en Australia realmente la vida, el nivel de vida es relativamente costoso, entonces todos trabajábamos para ayudarnos, digamos, con nuestros mantenimientos mensuales, ¿no? Y poder ahorrar plata que para la rumba, o para viajar, y pues, para ir adquiriendo esa experiencia laboral. Y lo que dice Lili, también nos permitía mucho practicar, pues, el inglés, y empezar a conocer más de la cultura laboral australiana. Entonces, eso era lo que hizo Lili en esa época, mientras estaba estudiando el MBA, y pues, yo también tenía mi trabajo, casual job, en un subway. Listo. Gracias, Lili. No, claro que sí, lo que dice Caro es súper importante. Y bueno, pero entonces, como yo no me quedé tranquila con haber hecho, pues, yo sí quería hacer mi práctica laboral, mi práctica laboral, mi práctica laboral, y, afortunadamente, gracias a Dios, había una materia en el máster que se llamaba internship, y yo la metí. Y entonces, la pude meter, y pude tener la oportunidad de trabajar para ProChile, que es, hagan de cuenta como el ProColombia, o ProExport en esa época. Como ya les había contado, desde mi experiencia en la Universidad de La Sabana, yo siempre, me ha gustado mucho todo el enfoque de logística internacional. Y en este trabajo fue súper bueno, porque acá profundicé todo el tema de importación, exportación de productos y servicios, porque mi trabajo en ProChile, era hacer estudios de mercadeo, para poderle contar a los chilenos, cómo era la experiencia, cómo era la industria, y cómo importar y exportar productos y servicios que necesitaron los australianos desde Chile. Fue súper bueno, aprendí acerca de las ferias. Acá me pueden ver, pues, con la, con la jefa de la oficina, y con mi, con la asistente, y yo era la asistente de la asistente. Y acá estábamos en un, en una feria de comida y de vino. Los chilenos importan mucho vino a Australia, entonces fue súper, súper bueno. Y acá una foto en la oficina, en el centro de la ciudad. Yo estaba feliz, porque tenía la cultura laboral, el networking, y empecé con mi experiencia local, profesional. Acá es súper, súper importante la experiencia local. Y pues también me parece muy importante la experiencia local, porque es una cultura supremamente diferente. Y pues, si uno no conoce la cultura, pues es un poco difícil adaptarse a una empresa. Entonces, pues toca empezar desde ceros. Bueno. Después yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para hacer, para extender mi visa? Yo realmente me quiero quedar en Australia. Entonces decidí hacer el segundo máster en comercio internacional, con énfasis en mercadeo. Ya al tener la experiencia de haber hecho el primer máster, pues ya fue mucho más fácil para mí, por el tema del idioma, por el tema de la experiencia de estudiar acá, digamos que los procesos académicos. Y yo ya dije, bueno, si meto las materias por la noche, es súper bueno, porque puedo trabajar por la mañana. Y además, por la noche, hay personas personas que tienen mucha más experiencia local, porque son personas que trabajan, digamos que mis amigos, las personas que estudian, le puedo sacar mucho más provecho, porque las personas que estudian por la noche son personas que están trabajando normalmente por la mañana. Y para mí era súper bueno, porque también podía hacer networking. Ese segundo máster me dio la oportunidad a mí de sacar una visa, después que se llamaba la graduate visa, porque al hacer dos años de estudios superiores en Australia, el gobierno a uno le da la visa de graduado que le da 18 meses con el fin de conseguir un trabajo para que uno pueda conseguir una residencia permanente que le den un sponsor. Desafortunadamente, nuestra carrera de negocios internacionales no es una carrera supremamente demandada, entonces a uno no le dan la residencia permanente de una, sino que tiene que buscarla por otros medios, por ejemplo, con un sponsor, con alguna empresa. O en mi caso, bueno, ahorita les cuento, yo conocí a mi esposo acá, él ya tenía su residencia permanente porque él tiene una de las, de las carreras pedidas que es ingeniería, entonces él sacó su residencia permanente desde Colombia. Yo me pude meter a su visa, afortunadamente, y pues con eso pude conseguir mi residencia permanente. Pero también está la otra forma que es consiguiendose su trabajo y ahí les pueden dar un sponsor, obviamente todo depende de la empresa y del trabajo de ustedes para que les den un sponsor. Entonces, al finalizar mi segundo máster, conocí a una chica que se llamaba Andrea y ella era la flatmate de uno de los chicos con los que yo trabajaba en los estudios fotográficos, ella era la flatmate y ella trabajaba por una empresa, una compañía de intermediación aduanera, que acá se llama Freight Forwarding, en Colombia se llaman SIAs, y son los que hacen importación y exportación de productos al país y todo lo de documentación. Y para mí fue súper chévere porque como ya les venía contando desde el principio de la presentación, la logística internacional para mí es una de mis pasiones. Entonces, con la visa del graduado ya pude conseguir este primer trabajo porque la visa de graduado ya uno no tiene digamos que trabas para trabajar, ya puede trabajar full time. Con la visa de estudiante solamente pueden trabajar 20 horas a la semana. Y pues fue súper bueno porque gracias al networking pude conseguir este trabajo, los primeros trabajos generalmente se consiguen por networking, sobre todo si uno tiene una visa de estudiante o alguna visa de graduado y no tiene experiencia local. La experiencia de la internship fue súper buena porque gracias a eso también pude convencerlos en la entrevista que yo tenía experiencia con todo el tema de importación y exportación. Entonces acá comencé desde ceros, empecé haciendo cotizaciones, después contactando clientes, ya después más o menos un poquito de account executive pero yo ya quería crecer un poquito más, ahí duré dos años y medio y yo lo que quería era ventas face to face. A mí me encanta ese tema de las ventas y del servicio al cliente y ahí ya vi la oportunidad y un trabajo ya pues ya es mi segundo trabajo este ya les conté pues conseguí mi visa también de facto con mi esposo. Mi segundo trabajo que era en una naviera en la tercera naviera más grande del mundo que se llama Hapa Gloy y fue un trabajo súper chévere y duré tres años y medio conocí muchísima gente yo era la ejecutiva de cuentas para el estado de New South Wales tenía dos personas a cargo y tenía 90 clientes a cargo fue muy bueno porque hice un networking muy importante perfeccioné toda mi jerga de logística internacional mi inglés y como se dan cuenta acá trabajaba con muchas personas mucho más maduras y con con muchos de muchas de diferentes culturas es una empresa que es alemana entonces pues también aprendí mucho acerca de cómo trabajan los alemanes y fue muy muy buena esa experiencia sin embargo estando allá ya los tres años y medio yo dije bueno ya me quiero ir de acá qué es lo que quiero hacer yo realmente siempre había querido emprender en el 2013 yo había montado mi yo había registrado una empresa pero no sabía exactamente qué iba a hacer yo lo único que sabía era que quería traer algún producto de Colombia y venderlo acá pero yo en el 2013 todavía no me quería salir de trabajar porque yo quería cumplir con esa etapa de mi vida que era trabajar para una multinacional entonces pues eso pasó acá en mi segundo trabajo y entonces en el 2017 logré hacer mi emprendimiento ¿por qué lo hice? porque tengo experiencia familiar entonces mi papá siempre ha sido independiente y yo siempre he tenido digamos que esa semillita en la cabeza como les conté con el enfoque de la Universidad de La Sabana La Sabana siempre lo educa uno con ese enfoque internacional con ese enfoque de emprendimiento con ese enfoque de poderle sacar el jugo a los recursos colombianos para poderlos vender en el exterior y para poder dar lo mejor de sí mismo al exterior también ya había creado todo un networking en el tema de importación exportación y pues con la experiencia laboral que había tenido tanto de los trabajos casuales en los mercaditos en los cafés en los estudios fotográficos conociendo Australia yo ya digamos que había logrado construir una base súper sólida para poder tener un emprendimiento entonces ahí yo monté Tolú Tolú es una empresa de distribución de ropa de verano colombiana acá en Australia entonces lo que yo hago es traer importar productos que ya están hechos en Colombia como por ejemplo o marcas que ya están hechas en Colombia y las vendo acá en Australia las vendo por mayor y las vendo directamente al público y las vendo también por medio de mi página web y de un portal muy grande que se llama The Iconic que es online súper chévere Tolú porque empecé a traer marcas colombianas sobre todo Palmacea Palmacea es una empresa es una de las empresas más grandes de pantalonetas de baño y vestidos de baño colombiano que es una empresa creada por Manuela Botero Manuela Botero también es una egresada de la Universidad de La Sabana y trabajar con ella ha sido súper bueno porque digamos que las dos estamos sintonizadas venimos de la misma universidad tenemos digamos que la misma ética laboral la misma ética personal de la misma carrera de la misma carrera y es súper chévere porque ella ha logrado montar Palmacea en muchísimos países del mundo sus ganancias son de casi millones de dólares bueno ahorita obviamente les ha dado mucho más duro pero ha sido súper bueno porque en diferentes países por ejemplo ella está en Dubái yo fui allá a visitar la tienda en Galeries Lafayette en Grecia en España y tienen muchísima experiencia exportando importando productos y eso es muy importante porque cuando uno ya trae acá algo pues uno quiere presentarlo bien al gobierno para que no vaya a haber trabas con todo el sistema de aduanas y trabajar con una buena empresa colombiana de la mano de una buena empresa colombiana es clave para también pues para el 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 entonces Tolú como les venía contando yo lo registré en el 2013 en el 2016 fue mi primera importación de 50 pantalonetas en el 2017 renuncié a mi trabajo de la naviera es una de las experiencias más difíciles que de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar porque estar en una zona de confort con una con un salario mensual que no era malo y con y pues en la tercera naviera más grande del mundo y digamos que con una carrera también por delante en la empresa digamos que fue fue una de las decisiones más difíciles pero yo dije bueno si en tres meses me dijeran que me voy a morir de que me arrepentiría y yo dije de no haber montado mi empresa entonces tengo que montarla tengo que hacerlo y hablé con mi esposa y me dijo yo te apoyo 100% hazlo y otra de las cosas que yo les aconsejo es que se pregunten ¿ustedes seguirían haciendo el trabajo que hacen así no les pagarán? entonces si la respuesta es sí es porque realmente les apasiono así que súper bien están muy bien si la respuesta es no pues entonces mejor buscar algo que les apasione y que lo hicieran así no les pagarán entonces ya en ese entonces la respuesta mía ya era no no lo seguiría haciendo en realidad lo estoy haciendo más que todo por mi salario entonces yo dije no realmente ya es el momento para poder crear todo y además para darle la oportunidad a las personas que venían debajo mío para poder avanzar en su carrera laboral entonces perfecto fue el momento perfecto para renunciar renuncié un 20 de julio de la independencia luego me metí a estudiar business de fashion yo no quería digamos que moldear y coser y eso pero sí quería aprender más acerca de cómo funcionaba el negocio de la moda acá en Australia y sobre todo para el networking porque yo tenía todo el networking de importación exportación y toda la experiencia pero no de fashion yo no tenía ni idea que era una vitrina pues como visual merchandiser yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el tema de las revistas de las editoriales nada de eso entonces pues bueno afortunadamente tuve esa experiencia en el Orana luego en el 2018 comencé con los mercados y festivales acá pueden ver mi stand y como ya les había contado mi experiencia en los mercaditos haciendo mercados y festivales a que pude volver a poner acá en práctica esa experiencia que había tenido de ahora sí poner mi marca con los mercados y los festivales al mismo tiempo trabajé para Prada en logística como coordinadora de logística entonces fue súper bueno porque aprendí acerca de cómo funciona el tema de la moda con la logística y pues sí es diferente porque ya no era digamos que todo lo de fashion todo lo de moda se mueve más que todo por avión entonces pues bueno fue súper buena esa experiencia y en el 2019 cumplí otro de mis sueños el año pasado en diciembre que era montar una isla en un centro comercial un pop-up aquí lo pueden ver estaba súper orgullosa de eso y al mismo tiempo mientras trabajaba acá yo cumplí otro de mis sueños que era bajarme de mi escalón profesional a trabajar como vendedora en el piso en Tiffany's ¿por qué Tiffany's? porque Tiffany's es una de las empresas más reconocidas mundialmente de joyas no solamente por las joyas y los diamantes que vende sino sobre todo por el servicio al cliente y por la marca entonces Tiffany's donde estaba yo trabajando logré conocer a muchas personas de diferentes culturas sobre todo de la asiática y la importancia que tiene el servicio al cliente en una empresa de lujo y Tiffany's quedaba a menos de 50 metros de donde yo tenía mi pop-up entonces era súper bueno porque yo quería rectificar y darme cuenta de que la clientela que yo iba a poner en mi pues la inversión que yo estaba haciendo en este pop-up que fue bastante grande iba a ser cierta con la clientela que yo estaba atendiendo acá porque era la misma clientela estábamos en el mismo piso de lujo bueno no sé si saben pero los centros comerciales los diferentes pisos están divididos por dependiendo de los almacenes como por a diferentes tipos de personas no tipos de personas sino como target markets este piso era el de lujo y era el que pues como yo posiciono mis pantalonetas fue súper bueno porque también me di cuenta que el asset más importante el activo más importante de una empresa de lujo es la marca y el servicio al cliente y eso me ayuda a poner en práctica acá y sobre todo pues la plata que hacía acá también me ayudó para poder pagar el pues esto la infraestructura de mi pop-up bueno y este año la estrategia ya se volvió la estrategia digital digamos que antes de COVID yo ya tenía en la mente la estrategia digital porque yo siempre había hecho más que todo como la estrategia de cliente a cliente y la estrategia digital la tenía un poquito abandonada entonces pues COVID fue perfecto para mí porque me pude concentrar en eso y también adquirí una nueva empresa que es una empresa que estaba abandonada que es de ropa a hacer ejercicio de una amiga de Singapur bueno entonces ¿qué les cuento? para las personas que quieran venir a Australia les tengo varios consejos primero como se dan cuenta bueno no creo en las coincidencias pero sí en las coincidencias soy una persona súper creyente y desde el principio de la presentación si se han dado cuenta siempre ha sido como que una cosa lleva a la otra yo vivía frustrada de que ¿qué pasará? y ¿qué pasará? y ¿qué pasará? en el futuro y realmente no vale la pena preocuparse todo lo que uno va haciendo y como la universidad desde el principio la universidad de la sabana lo van formando a uno para que uno vaya creciendo en ese escalón es súper importante saber que el networking es una de las cosas más importantes para poder alcanzar pues lo que quieren y que la universidad de la sabana a uno lo educa localmente pero con un enfoque global como se han dado cuenta todo el mundo ahora está conectado y sobre todo con el tema de negocios internacionales porque ya no es solo Colombia ya no es solo un solo país Australia no ya es tema global estamos supremamente conectados es muy importante poder tener ese enfoque global y digamos que tener la mente abierta y las puertas de la mente abierta para conocer otros países entonces el tema de la doble titulación realmente es un tema que les va a ayudar mucho a abrir esas puertas de su mente y los ojos al mundo también les aconsejo que se metan en la página del gobierno de inmigración del gobierno ahí les dicen exactamente cuáles son los costos los gastos todo lo que necesitan para tener acá una vida estudiantil muy buena también cuáles son los tipos de visa a los que pueden aplicar les aconsejo que tengan un capital de inversión pues digamos que suficiente grande para poder venir a estudiar y para poder sostenerse porque como les decía Caro si uno puede trabajar acá pero digamos que un error que muchas agencias cometen es decirle a sus estudiantes si usted váyase con lo básico que acá trabaja y acá se puede sostener y realmente no es así porque legalmente no solamente puede trabajar 20 horas a la semana digamos que les pagan en un trabajo casual 25 dólares estamos hablando de dólares australianos 25 dólares la hora pero los costos de vivienda acá son más o menos la renta cuesta entre 200 o más un cuarto semanal 200 dólares después también le tienen que adicionar más o menos unos 50 dólares de transporte público también le tienen que adicionar 100 dólares de comidas a la semana y a eso le tienen que adicionar lo que cuesta el máster que más o menos no sé caro yo creo que están como en 34 mil al año más o menos y el tema y el costo de la visa y si quieren extender pues obviamente ya pues es otro costo adicional entonces les aconsejo que hagan un presupuesto muy detallado ah y los los costos de los vuelos les aconsejo que hagan un impuesto un presupuesto bien detallado para poder para que no se queden cortos para poder tener una vida tranquila y para poder enfocarse en el estudio más que en el trabajo porque eso también es otra cosa cuando uno empieza a ganar en dólares y se da cuenta que tiene un trabajo acá porque trabajo es lo que hay acá o sea hay mucho trabajo obviamente con COVID todo lo de hospitality se ha se ha venido al piso y en hospitality es más que todo donde estudian donde trabajan los estudiantes internacionales pero cuando uno empieza a ganar en dólares ya la gente se le olvida pues el estudio y la verdad es que el estudio es súper importante hay que tener un enfoque que uno viene a casa a estudiar no a trabajar pero pues que obviamente como les dije los trabajos casuales digamos que es un complemento para poderse meter a la cultura para poder tener networking con el énfasis y con el enfoque al futuro también les aconsejo que si su digamos que si su su meta pues es quedarse acá sepan muy bien cómo es el tema de las visas cómo es el tema de las esquivas visas cuáles son las carreras que que el gobierno australiano demanda y si no es así pues que tengan un plan B obviamente venir a hacer su máster su doble titulación y ahí ya saber cómo es el proceso para la para las visas porque mucha gente también se frustra después de hacer sus másters que se quieren quedar y que no se pueden quedar pero lo que sí les digo es que al hacer un máster acá acá vale mucho la experiencia local pero sobre todo por ejemplo para mi segundo trabajo en la naviera a mí me pidieron los los diplomas de haber hecho el máster acá y haber hecho el máster acá en Macquarie University que es una universidad muy reconocida sobre todo por los locales me ayudó mucho a conseguir ese trabajo y eventualmente pues pueden conseguir una visa de sponsor si les va bien pues en la empresa también les aconsejo que tienen que estar con la mente abierta a conocer muchas culturas a trabajar en los pues hacer los trabajos casuales también les quisiera hablar de los trabajos de cash in hand como muchas veces no alcanza la digamos que lo que uno trabaja en trabajos casuales para poder pagar los gastos entonces la gente se mete a trabajar en trabajos que les pagan cash in hand es decir sin pagar impuestos y sin bueno sin declarar los impuestos y eso es malo ¿por qué? uno pues porque al hacer un máster uno necesita muchas horas de estudio y al tener dos trabajos o más pues uno no va a tener la misma energía ni el mismo tiempo para estudiar y dos porque se queda sin pagar impuestos y sin tener superannuation superannuation es todo el tema de pensiones y cesantías por ejemplo cuando yo trabajaba para Tiffany's aún así siendo un trabajo casual ellos pagan pensiones y cesantías y además pagan impuestos por mí entonces si uno se gana menos de 18 mil dólares al año esos impuestos se los devuelven completicos y mucha gente muchos muchos estudiantes no tienen ni idea cómo funciona el tema de los impuestos ni de las pensiones y cesantías en Australia superimportante que aprendan eso para que no se dejen meter los dedos a la boca uno para que no hagan las cosas ilegales dos y para que al final no terminen perdiendo pues porque si se van de Australia podrían reclamar esos impuestos de vuelta y así no se vayan también los pueden reclamar de vuelta si ganan menos de 18 mil al año entonces eso fue lo que pasó con la crisis de los estudiantes en los tiempos de COVID COVID llegó y muchos de los estudiantes trabajaban en hospitality muchos se quedaron sin trabajo pero muchos no tenían ni bueno primero que todo no tenían dinero pero les estoy hablando como más de estudiantes en general que son generalmente personas que vienen a estudiar inglés pero para que tengan también como ejemplo entonces no tenían el dinero para sostenerse porque las agencias no les dejan muy claro que acá hay que tener suficiente dinero para poder sostenerse que el trabajo casual como lo decía Caro es simplemente como un complemento más no es un algo para sostenerse porque no les va a alcanzar entonces tampoco tenían un presupuesto bueno digamos que hay que tener una mentalidad flexible como ya les decía ahorita tienen que tener mucho cuidado con los trabajos de Cachinghan y por ejemplo cuando hay crisis acá el gobierno como me imagino que en todos los gobiernos le da prioridad a los australianos y a los bueno a los ciudadanos y a los residentes entonces no les ayudó a los estudiantes internacionales entonces pues fue un momento muy muy duro entonces hay que tener muy muy claro todas estas todas estas cosas para cuando van a estudiar y les cuento que Australia es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida obviamente ya llevo 11 años acá es un país que cada vez me sorprende más conozco muchísima muchísima gente sobre todo bueno colombianos y de diferentes partes del mundo de hecho un network bastante bastante grande la gente es muy abierta es una cultura supremamente independiente no somos como como los colombianos que son muy como muy colectivos acá son trabajando independientemente acá se creen el valor de la palabra hay oportunidades laborales bueno cuando temas no COVID hay muchas oportunidades laborales todo lo que tenga que ver con finanzas es súper importante acá y el tema de negocios internacionales es súper importante acá también porque es una empresa que importa muchísimos de los servicios y de los productos que trae y como ya les conté la carrera de negocios internacionales nos ayuda a entender que en el mundo no estamos solos sino que somos muchísimos países que nos complementamos los unos con los otros y al hacer la doble titulación es el complemento perfecto para entender y darle cabida a toda esa y darle experiencia a todo eso que aprendimos en la Universidad de La Sabana acerca de la negociación internacional sobre todo con los países y las potencias asiáticas que realmente ahorita en el momento es lo que lo que lo que controla lo que una de la de la gran cantidad de la es una de las fuerzas más grandes que controla la economía mundial si tienen alguna pregunta por favor me la dicen yo acá estoy dispuesta a ayudarlos y bueno y acá creo que me quedaré por bastantes años más bueno muchísimas gracias Liliana por tu tiempo sabemos que te tocó madrugar un poco estando en Australia para estar en nuestra charla gracias por contarnos toda tu experiencia y ser tan detallista en esos aspectos que quizás en un principio obviamos pero que son muy importantes para nuestro desarrollo profesional te cuento que en este momento hay estudiantes de colegio que están en su proceso de decisión de carrera y nos preguntan que para ti cuál es la diferencia entre administración de empresas y administración de negocios internacionales bueno pues digamos yo no estudié administración de empresas entonces no puedo decir exactamente cuál es la diferencia pero si puedo hablar por la de negocios internacionales y a mí me parece que negocios internacionales tiene los dos enfoques porque con los negocios internacionales yo creo que se estudia mucho de lo que se estudia en la administración de empresas pero con un enfoque global entonces si yo tuviera que decidir otra vez entre estudiar administración de empresas o administración de negocios internacionales lo estudiaría ¿por qué? porque una de mis pasiones es logística internacional y el mundo viajar conocer culturas de diferentes países conocer cómo funcionan y cómo funcionan las economías entre los países y ese es el enfoque que a uno le da a los negocios internacionales sobre todo por lo que les contaba ahorita porque ya no estamos solos en Colombia ya no es solo Sudamérica ya no es solo Norteamérica Europa también es asiático listo bueno tenemos también otra pregunta a propósito de tu empresa y es que cuando registraste la marca ya sabías de que iba a ser entonces no cuando yo registré la empresa en el 2013 yo no sabía exactamente que era lo que iba a traer pero yo lo que si sabía era que yo iba a traer algún producto de un servicio colombiano para poder conectar las dos culturas tanto la colombiana con la australiana al principio yo pensé en traer panela digamos que hice un estudio de mercado con panela pero realmente no lo hice porque bueno eso no surgió porque pues es comida es un poquito más complicado y porque en ese momento todavía estaba trabajando para mi primer trabajo para mi primero o segundo trabajo entonces yo digamos que no le metí la ficha totalmente ya en el 2016 cuando mi tío me dijo porque no llevas estas pantalonetas a mí ya me sonó porque yo dije no es comida digamos que acá yo no he visto que vendan tantas pantalonetas y cuando empecé a hablar con Manuela pues me pareció súper chévere porque vi que ella ya tenía también esa experiencia entonces nos podríamos complementar claro otra pregunta acerca de tu de tu empresa es de donde surgió el nombre tolu el nombre el nombre surgió de mi esposo él me ayudó muchísimo a montar la página web y a crear el logo y tolu pues como ya saben es un sitio en colombia y es digamos que un veraneadero entonces pues de ahí surgió sobre todo porque es es corto el nombre es fácil de pronunciar en inglés y en español y crea recordación gracias y bueno a propósito de tus dobles pues de tu doble titulación cuál fue el nombre de este primer máster que hiciste antes del de comercio preguntan bueno yo los dos másters que hice fue en comercio internacional el primero fue con énfasis en administración y el segundo con énfasis en mercadeo ok bueno Caro nos pregunta te pregunta cuál ha sido la decisión más difícil que te ha tocado tomar en tu vida laboral la decisión más difícil fue haber renunciado a la naviera porque como les contaba era la naviera más grande era la tercera naviera más grande del mundo tenía un salario que no era malo tenía digamos que mi mensualidad de salario en el trabajo me quedaba al lado quedaba en un sitio espectacular en frente del mar los veleros todo era un trabajo realmente no era tan difícil digamos que por la cantidad de trabajo sí era difícil pero era un trabajo que a mí me fascinaba hacer entonces renunciar ahí para hacer mi empresa para dedicarme a mi empresa fue una de las decisiones más difíciles también también tenemos una pregunta que es ¿dónde has estado más feliz? ¿trabajando en una multinacional como nos estabas contando de la naviera o como emprendedora? yo creo que que todo viene por diferentes tiempos entonces cuando yo entré a la naviera yo era demasiado feliz yo era muy 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 feliz porque era algo que quería hacer en ese momento y realmente pues lo cumplí y aprendí muchísimo y teniendo mi empresa también ha sido muy muy bueno digamos que ya llevo más de tres años y sigo feliz porque es es una es un es aprender constantemente pero yo estoy segura que no habría podido sacarle el jugo tanto a mi empresa si no hubiera trabajado primero para una multinacional porque sé que haber trabajado en una multinacional me ha ayudado a no cometer tantos errores y a invertir el capital mejor que si me hubiera lanzado sin haber tenido ninguna experiencia laboral bueno muchas gracias hay otra persona que nos que te pregunta por qué decidiste emprender en Australia entonces como ya les contaba mi papá siempre ha sido independiente entonces yo ya tenía esa semillita en la cabeza de ser independiente y de tener una empresa segundo porque en la universidad de la sabana a uno siempre le ponen esa semillita también en la cabeza de tener un enfoque de emprendimiento sobre todo en la carrera de emprendimiento internacional me acuerdo que uno de los era hacer un proyecto de importación de importación de algún como de sí como un proyecto empresarial entonces pues eso fue súper chévere porque a uno le enseñan cómo hacer un plan de negocios cómo hacer un presupuesto cómo hacer la importación la exportación cómo contactar a los proveedores y todo el tema de mercadeo y cómo cómo vender ese producto cómo cómo distribuirlo entonces 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 y eso sigue vigente proyecto 1 y proyecto 2 sigue súper vigente todo ese tema de plan de negocios sí el plan de negocios y ojalá nunca acabe porque realmente ahí yo me acuerdo yo también sigo acordando de nuestro plan de negocios eso pasa eso pasa en la realidad cuando uno monta una empresa esos son los pasos que uno tiene que tomar entonces por eso decidí emprender porque yo siempre he tenido la semillita tanto de mi familia como de la empresa como de la universidad de la sabana bueno y empezando pues hablando de de emprender como qué tan qué tan complejo fue para ti emprender en otro país gracias a la experiencia que ya había tenido de trabajar en los mercados o sea tanto la experiencia de trabajar en los trabajos casuales como la experiencia de trabajar en los trabajos no casuales sino como ya profesionales me dio las bases fuertes para poder emprender entonces no fue difícil bueno yo siempre he tenido en la mente qué pena voy a cambiar de lugar si me permiten un momentico voy a cambiar de lugar bueno yo siempre he tenido en la mente el tema del emprendimiento y el tema de que las oportunidades existen solamente es cuestión de saberlas identificar y sobre todo en un país de estos en el que hay muchísimas culturas y hay digamos que un sistema económico bastante fuerte entonces se puede se puede se puede vender cualquier producto o servicio siempre y cuando uno haga un buen market research siempre y cuando uno tenga el capital y siempre y cuando uno tenga las ganas de hacerlo y el tiempo para hacerlo es muy importante el capital porque no es un país barato es un país supremamente caro y uno tiene que tener capital para poder emprender afortunadamente tenía capital y afortunadamente mi esposo me ayudó me apoyó entonces pude dedicarme 100% a la empresa porque no es imposible hacerlo digamos que trabajar para alguien más y al mismo tiempo empezar a hacer la empresa no es imposible pero si es mucho más difícil porque uno necesita mucho mucho tiempo para poderse concentrar y hacerlo bien y bueno a propósito yo tengo una pregunta para ti no sé si nos quieras contar cuántos trabajadores colaboradores tienes en este momento en tu empresa y cómo lograste pues permitir que ellos siguieran trabajando con todo este tema del COVID sí entonces es súper súper chévere esa pregunta porque bueno les voy a contar el año pasado cuando tuve mi pop-up digamos que mi sitio en la isla en el centro comercial yo sabía que para poder tener ese pop-up y para poder crecer se necesitaba invertir en capital persona en trabajadores entonces tuve siete trabajadores fue súper bueno eran siete vendedores que teníamos diferentes mercados festivales y además el pop-up entonces fue súper bueno haber tenido esa experiencia porque ahí me di cuenta que al delegar uno puede crecer pero que al mismo tiempo hay que saber que pues el negocio le va a dar a uno para poder pagarle a los trabajadores gracias a esa experiencia el año pasado pude soltar y saber que necesitaba personas cuando las iba a necesitar con el tema del COVID ha sido súper chévere porque había muchos estudiantes internacionales como les conté que se quedaron sin trabajo y en este momento tengo una niña que se había quedado sin trabajo ella trabajaba para un restaurante y en este momento me está ayudando ¿cómo le estoy pagando? bueno el gobierno como también les contaba anteriormente le ayuda muchísimo a las empresas sobre todo a los residentes y a los ciudadanos gracias a Dios yo pude sacar mi ciudadanía el año pasado gracias a todo este proceso que les he venido contando y con eso el gobierno a uno si uno lleva muy bien todo el tema de los impuestos que también es importante por eso tener muy bien y muy claro todo el tema de los impuestos y tener la empresa toda su legalidad pude aplicar a las becas que da el gobierno a la ayuda que da el gobierno y con eso y con las ventas que estamos haciendo le he podido dar trabajo a una de las estudiantes internacionales que me está ayudando a hacer todo lo del tema de los envíos a poner códigos de barra a organizar el inventario y a otra chica también le estoy dando trabajo haciendo blogs y bueno y así super interesante muchas gracias y bueno yo creería que es la última pregunta y es la siguiente ¿en qué semestre viajaste hiciste tú empezaste a hacer la doble titulación? bueno la doble titulación se hace en el último semestre de la universidad porque entonces en vez de hacer la práctica empresarial se hace a la doble titulación entonces uno llega acá para acabar de hacer bueno para hacer el máster y para acabar de graduarse entonces uno se gradúa tanto acá tanto en Australia Macquarie University como en Colombia en la universidad de la sabana entonces de eso se trata el tema de la doble titulación que uno sale con grabado de acá y grabado de allá sí Paula para comentarte ahí Lili aplicamos juntas de hecho en octavo y nos fuimos noveno y décimo para la doble titulación listo y hay dos preguntas más la primera es el hecho de que hayas formado empresa en otro país contribuye 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 el hecho de que te dieran la visa de residencia no la visa de residencia la saqué gracias a que me casé con mi esposo que ya tenía una visa de residente pero conozco personas que sí han podido sacar su visa de residente al montar empresa es un tema un poco difícil no es tan fácil pero es posible ¿por qué? porque la empresa tiene que declarar ciertas ganancias y obviamente cuando uno emprende las ganancias no se empiezan a ver de una se empiezan a ver después por eso hay que tener paciencia y al mismo tiempo también hay que sostenerse entonces sostenerse y como ya les contaba el costo de vida acá no es no es tan barato entonces es posible conozco gente que lo ha hecho pero no es tan fácil es un proceso pero sí se puede hacer y ahora sí la última pregunta es que bueno la penúltima pregunta es ¿qué recomendaciones das para aprender del tema tributario y legislativo y si aprendiste en tus maestrías o de forma independiente? no es súper 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 importante y caro yo creo que es importante también tenerlo en cuenta para todo lo de los masters y me encantaría que todas las agencias le hablaran a los estudiantes de esto porque precisamente con el tema de la crisis estudiantil me doy cuenta que mucha gente no tiene ni idea de cómo funcionan los impuestos una declaración de renta que es casi que igual que en Colombia y el tema de las pensiones y las cesantías entonces y sobre todo para los estudiantes porque cuando cuando les pagan cash in hand quiere decir que les están pagando con cash nadie les está contribuyendo a las pensiones y cesantías y resulta que tú al tener acá a empezar a cotizar acá en pensiones y cesantías resulta que ya después de 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 mucho tiempo ese ese pequeño ahorro que uno tiene pues es es muy bueno tanto pues como en Colombia que funciona de la misma forma pero no les hablan mucho de eso no yo no tenía ni idea de eso ni la agencia habla de eso ni la universidad te habla de eso de eso aprendí realmente cuando empecé a trabajar porque yo era qué es eso de superannuation qué es eso de pensiones y cómo es lo del tax return y cómo funciona eso y ahí yo empecé a entender cómo funciona todo lo de la declaración de la renta funciona casi que igual que en Colombia pero otra vez les digo es muy importante saberlo porque estoy segura que si muchos de los estudiantes supieran cómo funciona eso no harían trabajos ilegales o no no harían dobles trabajos porque por hacer más uno hace menos y todo lo de hecho si estás está dictando una materia que es un énfasis de efectos tributarios del comercio internacional en donde se aprenden ese tipo de cosas obviamente ya las particularidades pues de cada país si es de acuerdo a uno cómo se vaya enfocando pero efectivamente sí si se tiene la de efectos tributarios sí pero bueno estamos hablando acá del tema tributario personal o el tema tributario de comercio porque el tema tributario y comercio comercio pero sí que les enseñan a manejar todo el tema de la declaración de renta creo que eso es parte de un parcial de hecho ok si no a lo que yo me refería bueno creo que ya entendí tu pregunta con el tema de los impuestos de importación exportación eso sí pues es pura carpintería eso sí me lo enseñaron desde la universidad de la sabana y es súper bueno como lo explican allá porque uno entiende cuáles son los códigos para poder importar qué se necesita cuáles cuáles son los duties los taxes las tarifas todo lo que tiene que pagar eso es pura carpintería a lo que yo me refiero es al tema tributario personal cuando uno sí como ok eso es súper importante y no lo explica casi nadie ni las agencias ni nadie entonces me parece que es es súper importante saberlo para que las personas tengan muy claro y sobre todo aprendan a negociar cuando tengan el primer trabajo acá y si deciden quedarse para que aprendan a negociar cuando tengan ese trabajo cómo serían sus impuestos y la importancia que tienen y sobre todo para el futuro o sea yo ahorita tengo muchos amigos pues no muchos amigos pero tengo amigos que ya están retirados son personas mayores 64 años y uno se da cuenta que eso acá es muy muy importante cuando se retiran el tema de las pensiones de las asesantías y de los impuestos y bueno ya la última pregunta es respecto a si tu empresa al ser de otro país te toca doble tributación con Colombia o si solamente en Australia no en este momento yo solamente hago la de acá y no de ese tema si no lo no lo conozco me imagino que si uno tiene bienes allá y que si tiene pues le toca declarar las dos y listo bueno muchísimas gracias otra vez por tu tiempo a todos los presentes por estar aquí en esta charla esta fue nuestra primera charla de Business Box Tags del semestre y bueno por último Liliana si nos puedes dar tus redes sociales de Tulu y bueno de tu empresa en general para seguirte y para estar muy pendientes de tu de tu emprendimiento gracias claro entonces acá en la pantallita les puse mi email y les puse mi red social y las que tengan alguna pregunta pues me pueden contactar con mucho gusto o le pueden decir a Caro que les den mi teléfono yo con mucho gusto y acá cuando lleguen acá con mucho gusto también les tengo consejos conozco muy bien todos los temas de vivir acá en Australia entonces lo que necesitan por favor me dicen Lili pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos como decía María Paula nos encantan estos espacios con los graduados porque es esa forma de ok yo ahora soy estudiante en un futuro ya pues próximo me voy a graduar entonces quiero saber qué hacen la gente que estudió mi carrera y qué rico pues tener tu experiencia como desde Australia así tan sincera como ha sido nos encanta tenerte en contacto con nosotros además mil gracias por esa madrugada como decía María Paula te tocó madrugar hartísimo empezaste desde las 6 de la mañana con nosotros entonces mil gracias y aprovecho para decirles como decía María Paula es nuestro primer Business Box Talks pero ya tenemos programado el siguiente para que vayan anotando va a ser el 25 de agosto a las 10 o 11 de la mañana les estaremos enviando los correos para que estén bien pendientes porque son espacios muy chéveres para solucionar dudas hablar de estos temas así como me lo pusieron ahorita en el chat las recomendaciones miren que salió el tema de oye muy chévere esta materia esta énfasis que se está dando efectos tributarios pero debería tener una continuación entonces créanme que ahí anotamos y hacemos pues queda anotada el tema y lo que a mi mente para verdad estar programando porque ese es el feedback que necesito también de ustedes ¿listo? para que cada vez vayamos mejorando más nuestro programa y el enfoque asiático Caro ah sí tenemos Business with Asia como electiva también se está metiendo muy fuerte y tenemos ahorita muchos convenios con Asia como en nuestra época no teníamos pues yo soy para los que no sepan yo soy compañera Lili desde el colegio estudiamos juntas en la universidad y nos fuimos juntas para Australia hacer la doble titulación solo que yo me devolví y realmente claro en nuestra época el tema asiático no estaba tan fuerte ¿no? nosotros creo que no veíamos ninguna materia con Asia pues es que estamos hablando que nos grabamos hace 10 años hoy en día está el énfasis en Asia convenios pues ya tenemos los que se quieran ir a provecho para hacer la propaganda se pueden ir a China a Corea a Taiwán a Japón en fin China también bueno un montón de opciones que pueden coger para que de verdad vayamos aprendiendo de este gigante asiático porque como dice Lili Vietnam también como dice Lili es una cultura y unos países que toca tener muy presentes porque si estamos hablando de negocios internacionales ellos están moviendo un montón de temas en ese lado ¿listo? bueno muchísimas gracias a todos por su compañía Victorita Luna me encanta verte por acá un abrazo fuerte a todos ¿y Mami tenía alguna pregunta? no dice me encanta oírte muy buena charla bueno chicas y chicos muchísimas gracias por estar conectados y por estos business talks en verdad la experiencia oír a personas que hablen ya pues con la experiencia es súper súper importante y también por el tema del networking como ya les había dicho en toda la charla así que ya me pueden si quieren meter en LinkedIn me pueden meter en a la red social de Tolu Australia y yo con mucho gusto estoy para ayudarle en todo lo que necesiten bueno total networking esencial ya saben los que están pensando en irse a Australia se pueden pueden hablar con Lili y Ana o los que tengan pensado empezar a hacer negocios con temas de fashion o algo así pues Lili también estará muy disponible para darles consejos exactamente bueno todo lo que necesiten un abrazo muy grande me encanta lo de los business talks y que tengan una buena tarde allá un besito abrazo que estén bien chao nos vemos próximo 25 de agosto gracias María Paula nuestra gran moderadora gracias caro feliz tarde para todos chao chao chau 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 tarong chau chau chau